Yo, como todos nosotros, vamos a cantarle a nuestro querido Patsún el himno que el maestro Don Reginaldo Melgar escribió con notas de oro y también con letras, solo que hoy no traemos la letra, sino que nada más la melodía que él dejó, inspirado en su pueblo. Patsún da mis recuerdos. Patsún da mis recuerdos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!